Una mujer y el director de la Juventud Municipal asesinados, así como tres menores heridos fue el saldo que dejó. Un ataque durante la fiesta patronal en honor al santo niño de Atocha en la colonia La Joya del municipio de Chilapa de Álvarez. De acuerdo con información oficial, alrededor de las 7 de la noche de ayer jueves, la policía del estado fue alertada de disparos, así como tres mujeres y un hombre herido afuera de la iglesia en la citada colonia. Los policías estatales y municipales llegaron al lugar pasada a las 9 de la noche, y confirmaron que... Un hombre, una mujer y tres niñas menores de edad fueron lesionados a disparos. Las niñas menores lesionados de 9... Diez y doce años fueron trasladados al Hospital General por personal de protección civil municipal, para su atención médica, donde... Arribaron familiares. Además resultaron heridos otra mujer identificada como Blanca, N., de 22 años y Miguel Ángel Tenorio, quien fungía... Como director de la Juventud Municipal de la Administración que encabeza el priista Jesús Parra García, ambos murieron cuando eran... Atendidos quirúrgicamente en el Hospital General del municipio, poco antes de la medianoche. El director de la Juventud Municipal recibió... Disparos en la cabeza. Con respecto a la menor de 9 años fue trasladada a un hospital privado en Acapulco. En una ambulancia de la Cruz Roja. Según las autoridades, en la capilla de la colonia La Joya donde se... Llevaba a cabo el festejo de las fiestas patronales del Santo Niño de Atocha, llegaron dos hombres a pie y... Uno de ellos disparos contra el director de la Juventud Municipal. En el ataque resultaron heridas las tres menores edad... Y la mujer, mientras que los agresores huyeron del lugar. En el lugar del ataque fueron hallados cuatro casquillos percutidos. Calibre 9 milímetros. La policía del estado y otras corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en contra de los agresores. Sin resultados positivos.